¡Mira ahí! ¡Oh! Es que quedó pero perpleja. Los autos acá abajo se prendían y se apagaban todas las luces. Están penando en Radio Carolina. Otra vez aquí en Mega. Cachen cómo se prenden las luces de los autos. Tú nos mandaste la foto del fantasma. Sí, esa foto la sacó un guardia. Esa la sacó un guardia. Y de repente cuando yo prendo la linterna se permanece, se pierde. Que escucho unos gritos, pero así desesperados y me dicen ¡Ábranme la puerta! ¡Ábranme la puerta! Yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué anda pegando? Uy, como que alguien me tocó aquí. Alguien me tocó, alguien me tocó y no había nadie. Están penando. Este es uno de los pasillos más emblemáticos de Mega. No precisamente por la cantidad de gente que transita, sino más bien por los fenómenos paranormales que se han podido percibir. El hombre de negro, la niña, la mujer que grita o la novia son algunos de los hechos paranormales que varios funcionarios de nuestro canal han podido experimentar. Bienvenidos a Fenómenos Paranormales aquí en Mega. Muchas son las historias de fenómenos paranormales que se cuentan al interior de nuestro canal. Luces que se prenden misteriosamente, sombras que aparecen de la nada, presencias extrañas que han atemorizado a varios de los trabajadores de Mega. Son fenómenos con los que convivimos y que jamás han podido ser explicados. Estos raros hechos paranormales ocurren principalmente en la calma de la noche. Cuando nos íbamos yendo del programa en la noche también, me vino a buscar mi pololo y con la Gaby nos íbamos siempre juntas, yo la pasé a dejar. Fuimos al auto y cachamos que estaban los chiquillos de prensa allá en la esquina, muertos de susto porque los autos acá abajo se prendían y se apagaban todas las luces. Están penando en Radio Carolina, otra vez aquí en Mega. Cachan cómo se prenden las luces de los autos. Calma, aquí están. Justamente ahora no se van a prender. No puedo creerlo. Mira ahí. Allá, allá. Se prenden de distintos autos y hay una de allá que tiritaba brígido. Ahí, calma. Otro más. Estamos todos espantados, a los cabros de allá los penaron tan bien hoy día. No, pero esto es gay. Y lo de ayer fue de las luces, po. Cachan, la de allá. Mira ahí. Quedó, pero perpleja. No puedo creerlo. La verdad es que yo sí, como que un poco de desepicismo tenía, pero después de que nos pasó, ahí yo creo completamente y quedé muy asustada. Aparte al Carol también le pasó y a varios compañeros le han pasado cosas, entonces... Nos vemos mañana, cuando ya sea día viernes 4 de mayo. Una chinería más, que la persona que no sabemos quién es de la radio, que anda pegando... Uy, como que alguien me tocó aquí. Alguien me tocó, alguien me tocó y no había nadie. Están penando. Están penando. Están penando. Es como que te pegaron un charchazo en la cara. Como que sentí algo, que no sé, si cachate que me di como vuelta y justo entró el pelo. Sí, es como que te pegaron un charchazo en la cara. Oye, lo de Carol es impresionante. Sí, también. Gaby, estamos en el sector exacto donde ustedes registraron ese video cuando se empiezan a prender y apagar las luces de los autos. Sí, exactamente acá. Estábamos saliendo, porque la radio está allá, ¿cierto? Sí. Estábamos saliendo y empezamos a ver y decimos, ¿qué onda esto? Y como vimos un grupo allá, gigante de gente de prensa, hasta alreciendo pensamos, lo primero. Y les gritamos y decimos, cabrón, ¿ustedes están prendiendo las luces? No, nos dijeron. Y cachamos que estaban con los celulares. Y ahí sacamos el celular y empezamos a grabar. Bueno, es impresionante porque si la cámara empieza, porque tú vas a moverse un poquitito, los autos prendían y apagaban las luces, pero no de manera ordenada, sino que lo hacían uno, por ejemplo, allá al fondo, después venía uno acá a la izquierda, después otro al lado de ustedes, y de repente había uno que está como hasta donde está enfocando la cámara, que empezó a prender y apagar las luces en forma más constante. Y la gente estaba ahí al lado y esto continuaba también. Claro, y nosotros dijimos, quizás un guardia que estaba como haciendo algo con un control remoto, pero después pensamos, ¿cómo va a tener acceso a todos los autos? Si habían alrededor de 10 o 12 autos. Otra cosa que te quería preguntar, la gente no sabe, pero tú nos mandaste la foto del fantasma. Sí, que esa foto la sacó un guardia. Esa la sacó un guardia. Yo te quiero invitar a que vayamos a ese lugar, que es la mampara, la entrada de la radio candela, para que grafiquemos cuál es la puerta y por qué no puede estar trucada la foto, que es muy importante. La foto del fantasma aterrorizó a varios de los trabajadores de Mega. Se trata de una presencia extraña, una inexplicable sombra de un cuerpo humano, que misteriosamente se vio reflejada en una puerta de las instalaciones de radio candela. Gabi, esta es la puerta que, bueno, se ilustra en la foto que me mandaste tú. Claro, esta es la entrada de la radio candela. La entrada de la radio candela. Y la foto se ve claramente una figura con las piernas y todo. Ahora, el punto es que si yo me paro acá y la cámara muestra la puerta, probablemente tú podrías ver, uno podría pensar que es el reflejo de la persona que sacó la foto. Exacto. ¿Pero por qué no es así? Porque estamos parados en el mismo nivel de la puerta. La foto está tomada abajo de la escalera. Ese día dejaron encerrado a uno de sus compañeros. ¿Ya? Y estaba haciendo la ronda y él sube por acá y cuando ve el fantasma saca el celular y le da tanto susto que obviamente no iba a subir la escalera porque no quería enfrentarse directamente con esta sombra o esta silueta o lo que sea que ve y saca la foto desde acá abajo. Claro, y si la cámara capta ahora, es imposible que uno pueda reflejarse en los pantalones del guardia porque la altura de nuestro cuerpo está mucho más abajo que donde parte la puerta. Por lo tanto, esa figura, esa silueta, es fantasmagórica. Es imposible que haya sido él mismo. La noche oculta muchos misterios en las instalaciones de Mega. No pocos dicen haber sentido presencia de escalofriantes y horrorosos ruidos entre los estudios y pasillos. Sucesos que a varios trabajadores han aterrorizado. Beatriz Montalvo, una de las maquilladoras del canal, fue testigo de un hecho que hasta hoy día recuerda con espanto. Tipo un cuarto para la una, por ahí sería, que escucho unos gritos, pero así desesperados y me dicen ¡Ábranme la puerta! ¡Ábranme la puerta! Yo dije, ¿pero qué es esto? Esto, hoy día es el estudio 4 de nuestro canal, donde se graban las teleseries. Hasta hace unos años, eran unas salas de maquillaje, camarines y un pasillo que daba al estudio de Mecano por la parte de atrás. Bueno, maquillaje estaba acá, salí, había un interruptor, prendí el primero y ahí tenía mucho terror. O sea, imagínate, sola. Entonces lo que hice fue, dije ya, si ya avance todo esto, tengo que seguir. Y ahí me armé de valor, doblé a la derecha, porque esa era la parte más terrorífica que tenía yo, porque era sin vuelta. Y cuando tú llegas, Betty, a la puerta, ¿sentías el grito del otro lado de la puerta? Ah, sí, pues ahí fue que le dije yo. Espera un poquito. Claro, espera que ya te voy a sacar. Abrí y fue como que apareció ella inmediatamente porque ella estaba tras la puerta, ¿me fijas? No, esta era una cosa muy, muy, muy femenina, muy, muy, muy bonita, qué sé yo. Vestida normal. Vestida así como estaba. Aún nadie ha podido dar alguna explicación a los fenómenos extraños que ocurren al interior del canal. Pero varios de los que aquí trabajan han aprendido a convivir con estos fenómenos. Es el caso de los guardias de Mega, quienes han tenido que vivir más de alguna manifestación paranormal en las silenciosas instalaciones. Por ejemplo, allá en el pasillo del casino, ahí, en el estudio 3, también dice que una vez se le apareció una persona. Y este guardia conversaba con él, ¿ya? Y al llegar acá, a la punta del estudio 3, se le desapareció esta persona. Estudio 5, sombras que se deslizaban en el interior del estudio. En el instante que yo me encontraba apagando luces. Y cuando traté de observar, ya no había nada, cuando prendí las luces para ver nuevamente. Es una figura humana, pero oscura. Oscura. Y la otra fue en el estudio 3. También algo similar. Pero esto caminaba delante de mí. Y de repente, cuando yo prendo la linterna, se desvanece, se pierde. Y a mí me sorprendí, me opté por volverme. Las oficinas de mucho gusto no han estado ajenas a la aparición de estas terroríficas presencias. Así lo relata Rocío Cartagena, periodista del programa que vivió en carne propia una aterradora experiencia. Lo que me pasó a mí ese día, específicamente la semana pasada, no se lo había nadie. Estaba trabajando acá como todos los días, estaba sola en la oficina. Y estaba viendo tele, y de reojo veo una sombra acá, aquí parada. No le vi la cara, era un hombre, una sombra negra que estaba aquí. Y de verdad que me sentí como helada. Estoy muy segura, o sea, era un hombre grande, pero nunca le vi la cara. Era solamente como la forma. Ya de verdad que uno siente que hay algo, y da miedo. Para muchos de nosotros acá en Mega, ya son habituales las conversaciones sobre avistamiento de presencias paranormales. Sin embargo, para las personas que vienen por primera vez, es otra cosa. Hace unos años, la psíquica Cristina Araya estuvo invitada al late, más vale tarde. En esa oportunidad, relató una experiencia escalofriante que le ocurrió al entrar a nuestras instalaciones. La llegada, la bienvenida al canal, no fue nada muy... ¿Y eso por qué? Que íbamos llegando en Laval, y vi varios ahí, dando vueltas. ¿Aquí? Sí, en la parte del estacionamiento. Ah, no, qué miedo. ¿Qué miedo? Y le dije, no sé, le dije al niño que estaba conmigo, le dije, acabo de ver una señora, acabo de ver otro caballero que estaba en altura, que le vi los puros pies, acabo de ver otros que pasaron para allá. Como grupo de gente, y acá sentí la conexión de dolor físico, como que sufrieron un dolor físico. Aquí en el... Sobre todo en la parte del estacionamiento. Y entré a maquillarme, y ya olvidate, ya sentía mi estómago, pero full apretado, y tuve que salir y ir al baño nomás. Están penando en Radio Carolina. Las historias paranormales que se tejen dentro de Mega son muchas. Aún se nos pone la piel de gallina al escuchar los relatos de algunas de ellas. Para varios de los testigos, fueron experiencias escalofriantes, y que aún guardan en su memoria. Yo no tengo alguna explicación de estos sucesos, pero si de algo estoy seguro, es que estas presencias viven todos los días entre nosotros. ¡Gracias!